Bueno, pues seguidores, todos estamos aquí muy contentos en el Centro Odontológico Evodent, haciendo el, pues yo creo que probablemente sea el último video del año, pero principalmente porque queremos mostrarles el buen manejo y el mantenimiento en implantes. Tenemos una situación, un caso clínico que quiero compartirles, que es muy importante para todos nosotros. Tenemos una situación, un paciente que viene con nosotros porque tiene este implante, como van a ver en la radiografía, y estamos observando que el implante fue colocado hace unos cuantos meses, y el paciente viene con nosotros porque sentía un poco de molestia. Ya estaremos compartiendo también cómo se encontraba el paciente clínicamente antes de la consulta. Pero bueno, pues estamos en una terapia de mantenimiento, y esto es algo que llegamos luego con nuestros pacientes que tienen implantes. ¿Qué es esto? Tenemos esta situación, es muy suave, abrimos boca. Vean la situación, bueno, pues se colocó un implante en la zona del diente 11, ahí suavecito, y bueno, pues se colocó una restauración cementada, y esta restauración cementada tiene un excedente de cerámica rosa para compensar un poco la estética que, bueno, a veces se llega a hacer esto, ¿no? Si nos damos cuenta, es evidente que, pues el otro diente tiene un margen más bajo. ¿Puedes retraer, por favor? Excelente. Ahí tenemos el margen, abrimos boquita, y bueno, vean la situación. Entonces, bueno, tenemos este punto que el margen del diente 21, pues está más hacia, pues, a un borde normal, así encisal. Y bueno, pues aquí hubo una pequeña retracción perimplantaria, la mucosa perimplantar se encontró un poco retraída, y son cosas que vemos en este tipo de pacientes. El paciente había manifestado inflamación, supuración incluso, tomamos una radiografía y nos dimos cuenta que no había un problema tan generalizado, ¿no? Entonces podemos, ¿bien? Entonces, pues, una de las situaciones que hay que hacer y que revisamos, pues bueno, pues sacar una radiografía, y en la radiografía, pues nos damos cuenta que el nivel del margen óseo está perfecto, solo el problema que tenemos es a nivel de tejido blando. Entonces, ahora lo que corresponde, pues, es llevar a cabo un buen mantenimiento, pues el paciente, pues, tenga un buen manejo. Una de las propuestas siempre va a ser el colocar una nueva prótesis, porque si se dieron cuenta, pues teníamos un excedente, y colocar un manejo de tejido blando con un injerto de tejido blando. Aún así, pues bueno, el paciente se siente cómodo con esa prótesis, entonces si se mantiene limpio, pues se puede mantener la prótesis así. Entonces, ¿con qué echamos mano para poder dar un buen mantenimiento? Es algo muy importante. Aquí tenemos las herramientas que vamos a utilizar para dar la cita de mantenimiento. Vamos a utilizar, pues, las curetas de titanio de la marca de Hugh Free Latinoamérica, que son una primicia que tenemos aquí en América Latina. Son curetas para limpiar también el surco de la mucosa perimplantaria y la superficie de los implantes. Se dan cuenta, no es una cureta normal como las curetas que conocemos todos. Entonces, es una cureta que tiene, pues, obviamente un terminado de filo con titanio, ¿sí? Y que no lastima la superficie perimplantaria. En otro aspecto, también vamos a utilizar, pues, sondas que, ya sabemos que se puede utilizar una sonda normal o una sonda plástica para lastimar lo menos posible. Entonces, vamos a ver el manejo clínico y también, pues, obviamente, la higiene. La higiene va a estar recomendada con el hilo SuperFloss de Oral-B. Entonces, vamos a trabajarlo y siempre, a su vez, tienen que manejarlos de esa manera, ¿sí? Higiene directa del sitio, manejo del surco de la mucosa perimplantaria y, pues, el manejo también de la instrumentación. Entonces, vamos a cambiar aquí las posiciones. ¿Listo? Vamos a poner los guantes. Perfecto. Y ahora, vamos a... Relájate con tu posición. Ahora, te vas a acercar así. Perfecto. Le pido a mi paciente que se remoje los labios. Excelente, para que no haya desequedad. Ok, abrimos boquita. Excelente. Ahora, necesito que se centres de esta manera. Estamos aquí enseñándole a mi existente cómo hacemos los lives. Perfecto. Ahí está. Entonces, yo lo traigo y se ve perfecto. Abrimos. ¿Sí? Cualquier pregunta que tengan, pues, con todo gusto. Abrimos boquita. Entonces, abrimos. Excelente. Entonces, el problema que tenemos es este, ¿no? Vamos a poner este retractor para que se vea mejor. El problema que tenemos es este, que tenemos un surco perimplantario que estaba inflamado. Puedes irte así de frente. Puedes bajar tu barbita. Eso. Que se vea de frente. Excelente. Entonces, pues, medimos. No tiene que sangrar absolutamente nada. Medimos. No mide más de 3 milímetros. Perfecto. Hay salud. Y hay salud. Y hay salud. Aquí no tenemos ningún problema. Por palatino. Abrimos boquita. A ver si se puede ver el espejo. Por palatino, pues, vean. Se ve perfectamente bien. No hay ningún problema. Y, pues, también sondeamos, ¿no? Ahí está el surco. Y no hay problema. No hay inflamación. Excelente. Ya el paciente se encuentra bastante, bastante estable. La gran ventaja de la sonda de plástico es que la sonda de plástico es más flexible y lastima menos la mucosa. O sea, se dan cuenta, no la seda tanto. Obviamente, la metálica, pues, es más rígida, ¿no? Bueno, pues, vemos. Corroboramos. ¿No? Tú sigues ahí. Corroboramos que no hay conflicto perinflatario. El paciente había venido con inflamación exacerbada. Y, bueno, vemos la situación. Relájate tú con tus manos. No te canses. Estamos ahí. Abrimos. Y, bueno, vemos la situación. Cómo está. Entonces, utilizamos el hilo superfloss. Al paciente siempre le recomendamos el hilo superfloss porque es un hilo, pues, más flexible. Si se dan cuenta, es un hilo más flexible que puede ayudarnos al manejo. Tiene una punta rígida. De hecho, las personas que tengan prótesis lo mandamos siempre. Una punta que es más rígida para poder introducirlo mejor. Y, bueno, pues, lo introducimos en los sitios. Sí, lo introducimos en los sitios. Te puedes sacar con tus dedos. Giramos tu cabecita a la izquierda. Excelente. Se introduce el hilo. Y recomendaremos pasar el hilo en todas las zonas, ¿no? En la zona más profunda. Y es un mantenimiento que se tiene que dar a todos los pacientes. Ahí no se ve absolutamente nada. A ver, a ver, a ver. Que se vea excelente. Ahí se ve. Y entonces, lo que hacemos es introducirlo en todos los sitios. Solo que voy a quitar el retractor para mostrarles cómo es el manejo. Y ahí introduzco el hilo. Tiene que entrar incluso hasta la prótesis. Vean cómo es la prótesis. O sea, pues, el implante obviamente es un tornillo. Necesito que esté más de frente. Bajamos la barbita. Excelente. Ahí está. Listo. Entonces, ahí debe de ser la higiene perfectamente. Ahí debe de entrar. ¿Sí? Y se dan cuenta, entro y entro hasta el surco. Hasta que realmente contacte con la zona. Y debe sentirse perfectamente bien limpio. ¿Molesta? No, ¿verdad? Vean cómo el sellado es hermético de la encía. Se ve perfecto. ¿Sí? Y ahora del otro lado, lo mismo. ¿Sí? Introduzco el hilo. Aprovecho que tengo una punta que es más rígida. La introduzco en la zona. Y a todos los pacientes con implantes, a todos los pacientes que tengan prótesis, coronas, todos los pacientes, lo tienen que usar, ¿eh? Este hilo es el recomendable. Incluso también con brackets, como para la autología ortodoncica. ¿Vean qué bien? Ahí está mejor. Muy buenos días a todos, dulcecito Lali. Entonces, ahí estamos. Y paso el hilo. Vean cómo el hilo contacta perfectamente bien la superficie. Y entonces estamos limpiando. Viene ahí un sellado hermético. Tiene que liberarse todo, todo residuo. Que no haya comida, que no haya, este, detritus. Todo, todo, todo tiene que estar ahí perfecto. Vean qué bien se ve. Limpio, perfecto. Entonces, ya estamos con lo del hilo. Ya está perfecto. Y ahora pasamos con las curetas, las de titanio, ¿no? Entonces, utilizamos la cureta recta, porque es un kit de curetas que tenemos. Ya se los mostramos hace un momento. Y esta es la cureta de titanio recta que utilizamos, ¿no? De casa Hugh Freedy, son estas curetas. Por ejemplo, la que vamos a utilizar es esta. ¿Sí? El titanio. Es la número 1-2. La 1-2. O sea, como las de Greicy. Pero es la 1-2 la que vamos a utilizar. Y esta cureta de titanio, lo que hace es entrar directamente en el surco perimplantario. Trato de entrar. Y limpio. Limpio con movimientos vibratorios. Limpio. Ahora estoy muy... Listo de frente, de frente, de frente. Ahí estamos. Bajamos la barbita un poquito. Ahí está. Excelente. Vean cómo está la angulación de la cureta. Y entonces entro perfectamente bien en la zona. Y limpio, limpio. Tengo acceso. De hecho, siento, pues, obviamente parte del tornillo. De la rugosidad del tornillo. Y corroboro que todo esté perfectamente bien sellado y hermético. Puedo utilizar aire pulido también. Se dan cuenta con todo y el estímulo que estoy dando no está sangrando la mucosa. Entonces, esto es salud perimplantaria. A pesar de que la restauración... Bajamos la barbita. A pesar de que la restauración a lo mejor tenga este excedente que no es para todos muy agradable. Pues, bueno, tenemos que... Hay un hermetismo perfecto. Y saludamos al doctor Theodor Berglung, de Suiza. Que nos habló acerca de la salud perimplantaria. ¿No? Realmente tenemos una deficiencia... Voltemos un poquito a la izquierda. De tejido... De tejido blando perimplantario. Y estoy limpiando. No tengo gran problema. Ahora, si hubiese una bolsa perimplantaria, pues tendría que estar raspando y alisando como lo dicta el razonamiento del raspado y alisado radicular. Lo interesante es que vean, esta cureta da la angulación directa y precisa como debe ser el manejo en el surco. Y limpiamos, y limpiamos perfecto. Esa rosa que se encuentra aquí en cervical es cerámica rosa. Pues, obviamente, pues la colocó un colega protesista. Y así me llegó mi paciente que nos encontró en internet, que nos encontró por las redes sociales. Y, bueno, pues quería un mantenimiento y estamos dándole mantenimiento en el surco. Está perfectamente bien limpio. No hay necesidad de más. Ahora vamos por, vamos acá por palatino. Vean aquí, por palatino hay un pliegue. Aquí están, pues, solamente las rugas palatinas. Y también hay que limpiar por palatino. Perfecto. Es como que estás escarbando ligeramente. Estás entrando, escarbando muy, muy poco. Pero es con esto liberas todo el detritus, ¿no? Muy bien. Pensamos perfectamente bien. Pues queremos agradecerles a todos por este último video. Muchísimas gracias a todos. Cuídense mucho. Hasta la próxima. Y, bueno, pues, el mantenimiento para implantar es una parte fundamental del tratamiento de implanto lógic. Muchísimas gracias. Chao. Chao.